Reynado de María. Existe mucho mal en el mundo, pero la Inmaculada es el principio de renovación para nuestra sociedad. Reynado de María. Un programa semanal para compartir datos históricos, testimonios de conversión, de unión familiar, de compromiso. Reynado de María. En ella está el remedio a nuestros males. Arda el fuego del amor que se consume por la misión. Un reino de pureza queremos conquistar, ser tus instrumentos y a Cristo proclamar. Toma nuestra entrega. Amigos, de nuevo juntos para hablar del reinado de María en unos corazones muy concretos. En este caso, el de los tres pastorcitos de Fátima, Lucía, Jacinta y Francisco. Estamos aquí con la hermana Mildred Mejía, que está, la verdad, muy afanada, buscando el texto que va a compartir con nosotros, que es un texto de la hermana Lucía, pero un poquito más adelante, históricamente exacto, que esto es lo que mejor nos sabe, saber que ella en su primera memoria, sabemos que escribió cuatro memorias, al menos es lo que se suele decir, veremos que hay una quinta donde nos habla de sus padres, es otra cosa. Pero aquí nos va a narrar, nos va a hablar de Jacinta, ¿no es verdad? Pues parece que sí, ¿no? Vamos a ver, a contemplar unos corazones reflejo de María. Hermana Mildred, vamos a comenzar el programa de hoy, si te parece, compartiendo también una frase del padre Rodrigo Molina, como siempre lo hacemos, relativa a la Virgen. ¿Y por qué el padre Rodrigo Molina? Él es nuestro inspirador en estos programas, en todo el trabajo de NSE, al que conocimos, al que veneramos, de verdad como un fiel seguidor de Cristo. Y él era un entusiasta de Fátima. Yo no sé si recuerdas, hermana Mildred, cada vez que el padre dictaba unos ejercicios espirituales, un retiro, a los que venían muchas personas, y además en diferentes países, siempre el primer libro que repartía a todos para la meditación, era el mensaje de Fátima, ¿no es verdad? Sí, sí. El repartía mucho. Y aún lo seguimos repartiendo. Correcto. Y en muchos idiomas. Sí. Lo reparte, bueno, les voy a contar que la hermana Mildred Mejía Llanos, que nos acompaña de Colombia, bueno, era de Colombia antes de ser misionera, ahora, ¿de dónde eres? Pues, del mundo entero, yo creo. Pero mis raíces están allá, y están por aquí trayendo, haciendo lo que Dios me mande a hacer, ¿no? Maravilloso. A mí es indiferente el país, el lugar, el sitio, la cueva, donde esté, donde esté, me da igual. Ahí se nota. Yo tengo que cumplir lo que el Señor me manda, y ya está. Sí. A eso iba, hermana. Ya se ha desvelado el secreto que yo quería. Es lo bonito de un misionero, ¿no? Que ya no se queda como enraizado en un solo sitio, sino que está disponible a la voluntad de Dios. Bueno, vamos a compartir esta frase Mariana del Padre Molina. No es nueva, pero es hermosa. Santa María, antena permanente de la buena nueva del Evangelio. Nuestro futuro ha sido puesto por Dios en las manos de Santa María. Eso dice Fátima, eso Lourdes. Antena de la buena nueva, antena permanente de la buena nueva. Llama el Padre Molina a la Virgen María. Me parece tan precioso, y además tan propio de los medios de comunicación, ¿no? Porque sin la antena no se pueden escuchar nada. Ahí está. Cuando vemos esas parabólicas ahí, pues, por donde circulan tantísimos mensajes, la antena de María es permanente, y además atraviesa todos los siglos de la historia de la salvación. Ella está presente entre nosotros. Vamos con la primera sección. Tierra de María. Advocaciones de María en el mundo. Su historia, su mensaje, sus enseñanzas. Porque María es reina y señora de toda la creación, y todo el mundo es Tierra de María. Bien, amigos, estamos ya en Tierra de María, y Fátima es por excelencia Tierra de María, Tierra de todos. Y son millones de fieles los que, desde el año 1917, obedeciendo a ese imán, que es el corazón inmaculado de María, acuden a ser bendecidos por la madre de Jesús. El padre Joaquín María Alonso, autor del libro que estamos estudiando juntos, titulado Espiritualidad y doctrina del mensaje de Fátima, nos explica que el mensaje de Fátima en sí es múltiple y diverso en sus elementos, tanto doctrinales como morales, y de una riqueza inmensa. Pero existe un hilo conductor, existe una unidad perfecta y una coherencia entre todos estos mensajes, que ya sabemos que se fueron extendiendo en cuanto a la revelación de los mismos desde las apariciones del ángel, en el año 1916, ¿cierto, hermana? ¿Mildred? Sí. Después, al año siguiente, las seis apariciones de María, 1917, coincidiendo con la Revolución Rusa, la Virgen Santísima sabía muy bien lo que hacía y en qué momento lo hacía, en qué lugar y a quién se dirigía, y luego fueron complementadas en 1925 y 1929 con los restantes mensajes que completan en su totalidad lo que el corazón de María nos quería decir. Entonces, dice aquí que todo este conjunto, y lo vamos a comprobar, contiene una excelente riqueza doctrinal, espiritual, y están ordenados entre sí por una unidad tanto histórica como teológica. La hermana Mildred va a compartir con nosotros, porque además es uno de los libros que vendes en la librería, creo, con mucho entusiasmo, porque vender algo que te convence se vende mucho mejor. Cuando tú, digamos, aconsejas un libro a los clientes de la librería Testimonio, pienso que influye mucho el que a ti te haya hecho bien ese libro. Claro, sí, y la gente se va muy confiada. Digo, como usted me lo recomendó, pues lo voy a leer, léalo con seguridad, que le va a ir muy bien. Exacto. Para usted y para las demás personas que quieran conocer. Sí, porque lo acabas de decir, el libro tiene esto de maravilloso, que tú, además de leerlo, lo dejas en tu casa, y el día menos pensado lo lee otra persona, que a lo mejor estaba muy alejada de la religión, y que gracias a ese libro le transforma la vida. No pocos santos han sido convertidos a través de una lectura. Pienso en Santa Edith Stein, leyendo la vida de Santa Teresa, pienso en San Ignacio de Loyola, pienso en San Agustín, toma y lee. Hermana, entonces este libro nos lo quisieras mostrar, este libro de las memorias de Lucía, mostrar la portada y leernos, a este, exacto, cuatro memorias de la hermana Lucía, de Fátima, una de las tres videntes, que evidentemente lo vamos a ver ahora, fue la narradora, puesto que sus dos primitos, Jacinta y Francisco, murieron en edad temprana, tal como la Virgen les dijo, que ella se los iba a llevar al cielo muy prontito. Pero ella vivió unos años más. Por lo tanto, ellos no pudieron escribir nada. Ahí está. Porque todo lo escribió de Lucía, que fue, que le costaba lo que Jacinta y Francisco vieron. Le constaba, le constaba de primera mano, y vamos a comprobar, hermana, con qué gracia, con qué exactitud lo cuenta ella y con qué amor. Te escuchamos. ¿De qué se trata? En esta primera memoria nos vas a leer unos extractos. Fue escrita en 1935, pero veremos qué bien conserva ella la memoria de lo que vivió. En este caso, nos cuenta la intimidad del corazón de su prima Jacinta y de esa vida espiritual que tenía esta niña de siete años, cómo se vio transformada por el mensaje de la Virgen. Estas son las cosas que se expresan. Todos saben de la sensibilidad del alma, porque todo sale del corazón. Entonces, Jacinta tenía mucha sensibilidad en su alma. Lo dice aquí muy bien este libro. Dice, A la pequeñita le gustaba ir por las noches a una era que teníamos frente a casa, a ver la maravillosa puesta de sol y después el cielo estrellado. Cuando había noche de luna se entusiasmaba. Nos desafiábamos a ver quién era capaz de contar las estrellas. Decíamos que eran las candelas de los ángeles. La luna era la de nuestra señora y el sol la de nuestro señor. Por lo que Jacinta decía a veces, a mí me agrada más la candela de nuestra señora que no quema ni ciega. La de nuestro señor, sí. En verdad, el sol allí algunos días de verano apretaba bien fuerte y la pequeñita como era de constitución débil sufría mucho con el calor. Bueno, esto lo hemos comprobado. Usted ha estado en Fátima también, hermana Mildred. Hace mucho calor a veces. Claro, en verano aquello es tórrido. Ellos conducían sus rebaños y tendremos ocasión de ver cómo al captar esa necesidad del corazón de María de una vida para consolar al corazón de Cristo por tantos pecados y desacatos y falta de amor por parte de la humanidad, ellos se ofrecen para sacrificarse y para orar y muchos de estos sacrificios tenían que ver con el calor quedarse. ¿Te acuerdas? Sin beber a lo mejor durante todo el día en pleno verano. es que es totalmente heroico eso si no y además no es aconsejable humanamente cierto pero es muy impactante ver cómo les llegó a su alma tan pura fíjate que eran un encanto se empeñaban en contar las estrellas del firmamento ¿qué me dices? o sea era un juego para ellos un juego de pastores la llamaban las candelas de los ángeles qué hermosura no de verdad claro es que el alma infantil es una pureza que refleja todo ese torrente de lo que es un alma pura la que era más sensible ¿no? poética también hay personas adultas que tienen esa sensibilidad de alma y niño yo creo que la hermana Lucía la conservó hasta el final y así lo dicen las carmelitas que vivieron con ella hasta el final que conservó esa alegría ese candor que es un encanto vamos a leer si te parece bien otro pasaje que habías elegido que hace contraste con esto empecemos con la primera aparición adelante sí por favor primera aparición he aquí excelentísimo y redentísimo señor obispo poco más o menos como pasaron los siete años que tenía Jacinta cuando apareció hermoso y risueño como tantos otros el día 13 de mayo de 1917 escogimos este día por casualidad si es que en los designios de la divina providencia existe la casualidad para apacentar nuestro rebaño la propiedad perteneciente a mis padres llamada coba de iría determinamos como de costumbre el lugar de apacentar junto al barreiro del que ya hablé a vuestra excelencia reverendísima tuvimos por eso que atravesar el erial lo que nos hizo el camino doblemente largo por ello fuimos muy despacio para que las ovejas fuesen pastando por el camino y así llegamos casi al mediodía no me detengo ahora a contar lo que pasó en este día porque vuestra excelentísima reverendísima ya lo sabe todo y sería perder tiempo como perderlo me parece a no ser por obedecer con todo lo que estoy escribiendo yo no veo que utilidad puede sacarse aquí vuestra excelencia reverendísima a no ser el conocimiento de la inocencia debida de esta alma se está referiendo a Jacinta antes de comenzar a contar a vuestra excelencia reverendísima lo que recuerdo del nuevo periodo de la vida de Jacinta debo decir que hay algunas cosas en las manifestaciones de nuestra señora que habíamos convenido no decirlas y tal vez ahora me vea obligada a decir algo de ello para aclarar donde fue Jacinta a beber tanto amor a Jesús al sufrimiento y a los pecadores por la salvación de los cuales tanto se santificó vuestra excelencia reverendísima sabe bien que fue ella quien no pudiendo contener para sí tanta alegría quebrantó nuestro contrato de no decir nada a nadie cuando aquella misma tarde embebidos por la sorpresa permanecíamos pensativos Jacinta de vez en cuando exclamaba con entusiasmo ay que señora tan bonita estoy viendo le dije que lo vas a decir a alguien no lo diré no estate tranquila al día siguiente cuando su hermano corrió a darme la noticia de que la noche anterior lo había dicho en casa ella escuchó la acusación en silencio ves como yo sabía que lo ibas a decir le dije yo tenía dentro de mí una cosa que no me dejaba estar callada respondió con lágrimas en los ojos bueno ahora no llores y en lo sucesivo no digas a nadie nada de lo que esa señora nos dijo yo ya lo he dicho que dijiste dije que esa señora prometió que nos llevaría al cielo y enseguida fuiste a contar eso perdóname ya no diré nada nada a nadie pobre criatura con siete añitos imagínate lo que era ella no podía aguantar y además a sus padres que eran Olimpia y el tío Manuel Manuel Marto que eran un matrimonio muy bueno muy o sea rezaban el rosario en familia siempre educaron muy bien a sus hijos y de hecho sabes que los padres de Jacinta y Francisco creyeron enseguida en las apariciones ellos conocían la franqueza de sus hijos y enseguida había una gran diferencia entre ellos y los padres de Lucía sobre todo la madre que no creyó hasta el final no creyó en las apariciones en cambio los de Jacinta sí sí creyeron fue muy muy impactante de esto y ahora hermana como colofón no seguimos con esto sí vamos a leer un poco lo que ocurrió el 13 de julio perdóname una cosa que estoy pensando adelante por eso la Virgen escogió niños porque los niños la mayoría no dicen mentiras ni inventan nada ellos lo que ven y lo que oyen lo que dicen claro hay de todo ¿verdad? hay de todo hay niños que son pero esos niños esos niños es que estaban criados con tanta rectitud que no no mentían ya lo creo ya lo creo si precisamente por eso era que que los eligió la Virgen y por eso hay que creer verás sigamos bueno esta meditación es muy importante dice meditación sobre el infierno cuando llegamos ese día con nuestras ovejas al lugar escogido para pasar perdóname 13 de julio de 1917 el día que estaban primero nos ha narrado un poquito lo que ocurrió el 13 de mayo no nos narró la aparición porque ya en otros momentos la vemos sino lo que ocurrió después con Jacinta ahora estamos en julio cuando llegamos ese día con nuestras ovejas al lugar escogido para pastar Jacinta se sentó pensativa en una piedra Jacinta ven a jugar hoy no quiero jugar ¿por qué no quieres jugar? porque estoy pensando que aquella señora nos dijo que rezásemos el rosario e hiciésemos sacrificios por la conversión de los pecadores ahora cuando recemos el rosario tenemos que rezar las aves marías y el padre nuestro entero ¿y qué sacrificios podemos hacer? Francisco pensó enseguida en un sacrificio vamos a darle nuestra comida a las ovejas y así haremos el sacrificio de no comer en tan poco tiempo habíamos repartido nuestro surrón entre el rebaño y así pasamos un día de ayuno más riguroso que el de los más austeros cartujos Jacinta seguía pensativa sentada en su piedra y preguntó aquella señora también dijo que iban muchas almas al infierno pero ¿qué es el infierno? es una cueva de bichos y una hoguera muy grande así me lo explicaba mi madre y allá van los que hacen pecados y no se confiesan y permanecen allí siempre ardiendo y nunca más salen de allí no ni después de muchos de muchos muchos años no el infierno nunca se termina y el cielo tampoco acaba quien va al cielo nunca más sale de allí y el que va al infierno tampoco ¿no ves que son eternos que nunca se acaban? hicimos por primera vez en aquella ocasión la meditación del infierno y de la eternidad tanto impresionó Jacinta la eternidad que a veces jugando preguntaba pero oye después de muchos muchos años el infierno no se acaba y otras veces y los que allí están en el infierno ardiendo nunca se mueren y no se convierten en ceniza y si la gente reza mucho por los pecadores el Señor los libra de ir allí y con los sacrificios también pobrecitos tenemos que rezar y hacer muchos sacrificios por ellos después añadía que buena es aquella señora y nos prometió llevarnos al cielo aquí se ve en este relato fresco de lo que era el diálogo nada estudiado vemos lo que es la sencillez de los niños el diálogo entre ellos tres ahí no era un interrogatorio ni nada eran las impresiones de aquella niña cuidado amigos que no estamos narrando las apariciones sino aquí está narrando las reacciones de Jacinta para que veamos la sensibilidad de su corazón no podía quedar indiferente al ver es que el día 16 de julio la Santísima Virgen les hizo ver claro que el día 13 de mayo vieron la luz del cielo y eso fue lo primero pero el día 13 de julio ella abrió las manos y les dejó ver algo que les aterrorizó que fue la visión del infierno y las las almas como ascuas encendidas saltando en el fuego no pensemos que esto es una fantasía ni pensemos que es broma son realidades teológicas muy serias que responden a lo que es la digamos la rebeldía contra contra el recto orden de la creación de nuestro Dios entonces si nos un ser tan pequeño como un hombre una mujer o sea un ser humano se revela contra Dios pecando voluntariamente está optando por el no Dios es decir está optando por la lejanía de Dios esa es la principal pena del infierno el estar lejos de él pero es porque ha querido y luego ese dolor corporal es que para nosotros eso sigue siendo un misterio pero fíjate que la Virgen lo revela a los niños a mí me parece esto muy impresionante conociendo la veracidad de los hechos claro que nos sirva a nosotros de meditación mientras pasamos a la próxima sección santas costumbres del pueblo de Dios amigos en estas santas costumbres del pueblo de Dios queremos hablar hoy una santa costumbre hermana es peregrinar a un santuario mariano como Fátima la hermana Poli que suele estar en este programa estuvo recientemente en Fátima con un buen grupo de peregrinos venidos de varios lugares incluso de América también y próximamente tendremos una peregrinación a Lourdes vamos a te gustaría ir a Lourdes hermana claro has estado varias veces no creo que una vez no nos llevaron a Lourdes hace tiempo ya se lo recomendarías a los amigos oyentes claro es que es un sitio de peregrinación de meditación un poquito más fuerte si es verdad hay que ir a mirar esas cosas que fueron un hecho una realidad está por ejemplo la fuente el agua que brota y es como esa caverna como una caverna la gruta de Lourdes la gruta donde apareció la Virgen y ella da muchos favores y muchas gracias porque dime una cosa hermana ¿cuál es el fin que tuvo la Virgen para venir a presentarse a estos niños? eso tiene un fin y un objetivo ¿cuál sería? para mí salvar a sus hijos salvar a través de esos testigos que son los videntes y que se viva el Evangelio porque ella no viene a traer un mensaje nuevo sino el mensaje de su Hijo Jesucristo pero tú como lo ¿cómo lo analizas? o sea ¿cuál es para ti el objetivo? pues yo creo que ella vino como mediadora entre nosotros y su Hijo por dos razones porque nos vino nos dio a Jesús y nos conduce el camino nos muestra el camino para ir a Jesús y nos lleva a Jesús por ello por eso ella es mediadora camino de ida y de regreso entre los hombres y Jesús es como que ella va tejiendo esa eternidad que ella quiere que sea feliz y rodeada no es verdad hermana a mí yo lo pienso cualquier madre quiere estar rodeada de sus hijos y su mayor felicidad no no porque los quiera acaparar sino que no se pierdan que estén bien que estén a salvo que estén sanos eso quiere María de cada uno de sus hijos la Virgen vino con ese fin yo comparo eso como a un regimiento en mi época recuerdo que el ejército había una época especial donde salía a reclutar a reclutar chicos para el ejército por todas partes y todo el mundo salía despavorido a esconderse los chicos y eran los policías y el ejército por todas las casas y por todas partes reclutando reclutando gente para el ejército porque eso era obligatorio pues así la Virgen vino a reclutar gente de los pecadores a salvarlos para su hijo porque no es para ella ella no quiere que la donen ni le echen ella no quiere nada para ella ella como madre todo lo quiere para sus hijos porque toda madre siempre quiere lo mejor para sus hijos así es María María vino a reclutar todos los pecadores perdidos por eso hay tanta gente que se convierte y que creen en María y a través de María ella lo lleva a su hijo porque ese es para que su reinado se extienda por todo el mundo ella es una colaboradora y mediadora del reinado de Jesús porque el reinado de Jesús el reinado de Dios vino a reinar en el mundo pero tiene su mediadora que es la Virgen y la Virgen hace una tarea una misión muy bonita porque lleva a todos sus hijos y los protege durante este y los guía y nos cuida durante este peregrinar hasta llegar a la eternidad hasta que no estén donde el Padre todos no estemos allá ella no descansa no descansa lo has dicho perfectamente mira vamos a compartir ahora lo que dijo Benedicto XVI en una audiencia el 19 de mayo del año 2010 que fue justamente pues a la semana siguiente de su estancia en Fátima que la vimos en vídeo también recientemente entonces muy bonito vamos a escucharlo él habla en italiano pero verás que se entiende todo perfectamente y tengo además aquí la traducción él nos va a explicar cómo a lo largo de todo el viaje que realizó con ocasión del décimo aniversario de la beatificación de los pastorcitos que fue el año 2000 entonces en el 2010 fueron los 10 años y dice me sentí espiritualmente sostenido por mi amado predecesor Juan Pablo II vamos a escuchar la voz de Benedicto XVI y lo vamos a ver en pantalla explicando por qué es tan importante esta santa costumbre del pueblo de Dios de peregrinar a los lugares donde Jesús y María han querido hacerse más presentes queridos hermanos y hermanas quisiera recordar hoy mi reciente viaje a Portugal en el décimo aniversario de la beatificación de los pastorcillos Jacinta y Francisco con su aparición a estos dos niños y a la sierva de Dios Lucía la Virgen ha abierto en el mundo un espacio privilegiado para encontrar la misericordia divina que cura y que salva y que tiene una expresión eminente en el santuario de Fátima en Lisboa y animada a todos los miembros de aquella iglesia particular a una vigorosa acción evangelizadora ante los representantes del mundo de la cultura he subrayado el patrimonio de valores con que el cristianismo ha enriquecido la cultura en Portugal en Fátima he puesto a los pies de nuestra señora las esperanzas y también las preocupaciones del mundo entero asimismo agradecido a los sacerdotes y personas consagradas su testimonio y su fidelidad al evangelio y a la iglesia he invitado a todos a alegrarse en el Señor pues precisamente la esperanza lo que destaca el mensaje que María ha dejado en Fátima saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española en particular al grupo de militares españoles peregrinos del camino de Santiago acompañados por el alzobispo Castrensbon y Juan del Río así como a los demás grupos venidos de España Chile México y otros países latinoamericanos queridos todos acojamos la invitación de Nuestra Señora a dejarnos guiar por la sabiduría divina manifestada en Jesús muchas gracias vamos después de este refresco espiritual de escuchar la voz del Papa emérito Benedito XVI en el año 2010 después de haber peregrinado a Fátima vamos a compartir con ustedes una canción deliciosa cantada por los jóvenes del ejército blanco que viene muy bien en este mes de julio consagrado a la Virgen del Carmen María Estrella del Mar vamos a pedírselo a Raúl García desde el control si lejos de tierra firme envuelve la tempestad si el viento agita tu barca piensa en María la estrella del mar si soplan las tentaciones desviando tu navegar si sufres tribulaciones piensa en María la estrella del mar mira la estrella en boca en boca en boca ella te guía en la tempestad mira la estrella en boca en boca en boca solo confía en la estrella del mar si los deseos impuros si los deseos impuros bendecido vestido por la avaricia piensa en María la estrella del mar mira la estrella en boca María ella te guía en la tempestad mira la estrella en boca María solo confía en la estrella del mar si al recordar tu pasado tu alma pierde la paz confuso por tus pecados piensa en María la estrella del mar si miedo al juicio severo te arrastra un frío pesar si pierdes toda esperanza piensa en María la estrella del mar mira la estrella en boca María ella te guía en la tempestad mira la estrella en boca María solo confía en la estrella del mar porque siguiendo la no te perderás mira un alma habrá temor que nunca que nunca se aparte su nombre de tus labios y tu corazón mira la estrella en boca María ella te guía en la tempestad mira la estrella en boca María solo confía en la estrella del mar de la abundancia del corazón habla la boca Ave María llena de gracia el Señor es con ti tú eres bendita entre las mujeres y bendita el fruto del suelo Jesús María Dios bendita el fruto del suelo Jesús de la abundancia del corazón habla la boca en alabanza de María y vamos a dedicar un misterio del rosario cuál es la intención que elegirías hermana hemos elegido en cuanto al misterio de los 20 misterios del rosario que podemos meditar hemos escogido el bautismo de Cristo en el Jordán pero cuál sería tu intención en este día además las intenciones de nuestros oyentes y seguidores pues que se bauticen todas las personas y los niños que están pendientes de recibir este sacramento para que entregan en el ejército de Dios y hijos de ser hijos de Dios magnífico adelante Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de piedad y misericordia, defiéndenos del enemigo y ampáranos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús mío, perdonad nuestros pecados, libradnos del fuego del infierno, llevad al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de vuestra misericordia. Hermana, hemos llegado al tope de este programa, solamente queremos invitar a todos los que deseen peregrinar a Lourdes, pues a sumarse al grupo que vamos ya organizando para peregrinar del 25 al 27 de agosto 2023, desde Barcelona. Pero escríbanos al correo electrónico, que va a aparecer en la pantalla, y en el cual se pueden anotar. Vamos a recordarlo, nsebarcelona.nseradio.com Y nosotras, hermana, nos despedimos con aquellas palabras de la Virgen, tú al menos procura consolarme. ¿Qué te parece esa frase? Muy bien. Importante, ¿verdad? Tú al menos procura consolarme. Podemos consolar a María con nuestra oración y con nuestra conversión, de manera que no lo duden. Muchas gracias, hermana Mildred, por haber venido. Y recuérdanos el libro que nos ha recomendado hoy, Memorias de la hermana Lucía. Muy bien. Muy interesante este libro. Lo pueden conseguir en la librería Testimonio, incluso en la web de la librería Testimonio.net. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!